Hablar de la Fundación Universitaria Católica del Norte como una institución propia del siglo XXI, una institución de cuarta revolución industrial, pues puede sonar un poco redundante y lo decimos con humildad. Una institución que nace hace 25 años, que nace tratando de hacer apropiación de las nuevas tecnologías que existían en su momento como una manera de anticiparse a lo que es el mundo hoy, un mundo cada vez más conectado, más comunicado, más digital. Pues decirlo hace algunos años era una utopía. Hoy es una realidad que nos hace sentir satisfechos de poder haber hecho esta propuesta educativa, una institución de educación virtual en los niveles de la básica y la media, de la formación continua y de la educación superior, totalmente virtual, abriendo caminos, pionera en el país. Y hoy una institución que responde a los retos del mundo, como la pospandemia, por ejemplo, nos hace sentir satisfechos, tranquilos y sobre todo con una fe inquebrantable en que la educación de verdad tiene futuro.